La quinta opción que nos da Cara Beauty en su línea de paletas, esta paleta normalmente son los colores que utilizan mucho las mujeres, es una de las más apetecidas, aquí tenemos los amarillos, los cafés, los nude, los oscuros y está disponible también en un paquete de seis piezas, su presentación también viene negro, es elegante y profesional.